oración poderosa para dominar y amarrar a tu ser amado por completo san cipriano mago y cristiano justo e impío conocedor y dominante en sus artes religiosas te invoco de todo el corazón cuerpo alma y vida para la realización de mis objetivos pido a todas las fuerzas superiores la santísima trinidad fuerzas del mar del aire del fuego de la naturaleza y del universo para que hagas caer en mis brazos a menciona su nombre y queda atrapado a mí mencionas tu nombre en mi mano amoroso cariñoso fiel sincero leal trabajador celoso y honesto menciona su nombre que de mi mano nunca escape que bajo este santo poder tú mencionas su nombre no puedas comer ni beber ni dormir ni descansar ni trabajar ni estar en ninguna parte del mundo sin que esté en mi compañía de hambre ni tú ni yo vamos a morir con sed ni tú ni yo nos vamos a quedar dinero en tu mano y en mi mano no ha de faltar enemigos ni yo ni tú vamos a tener porque no habrá nadie entre nosotros mientras usted menciona su nombre no se vuelva a mí su descanso será como viven las almas del purgatorio quemando y vagando constantemente por el mundo como viento en el aire las olas en el mar la marea subiendo y bajando siempre en constante movimiento será ese el descanso que te doy mientras a mí no vengas definitivamente para siempre oh cabra milagrosa que en el monte subió trae a mí a menciona su nombre que yo esté dentro de tu corazón tu pensamiento tu mente que no puedas aguantar de soledad y tengas que tengas que volver a mí como un cordero manso y dócil que será cargado bajo mi pie izquierdo con todo el amor que menciona su nombre se vuelva a mí de todo corazón cuerpo alma y vida quédate conmigo sé fiel amoroso sincero leal honesto trabajador saludable y celoso hazme feliz y siéntete feliz conmigo para siempre y que nuestro amor sea fortalecido e intensificado espiritual y sexualmente cada día más y para siempre oh suprema reina bella y poderosa ochún dueña del río dueña de las aguas dulces dueña y madre mía reina linda siempre llena de risa y alegría preciosa ochún que repartes bienes y bendiciones hoy quiero solicitar tus favores a ti pido ayuda en mis problemas de amor a ti recurro sabiendo harás posible mi petición por los poderes de la tierra por la presencia del fuego por la inspiración del aire por las virtudes del agua invoco y conjuro a Oshun bailarina de los cinco pañuelos por la fuerza de los corazones sagrados y de las lágrimas derramadas por amor para que se dirijan a menciona su nombre esté donde esté trayendo su espíritu ante mí mencionas tu nombre amarrándolo definitivamente a mí que su espíritu se bañe en la esencia de mi amor y me devuelva el amor en cuádruple que mencionas tu nombre jamás quiera a otra persona y que su cuerpo sólo a mí mencionas tu nombre me pertenezca que mencionas su nombre no beba no coma no hable no escuche no cante no ría a no ser en mi presencia que mi recuerdo lo aprecie y envuelva para siempre por los poderes de esta oración oh poderosísima ochun gira y usa tu poder y aleja separa a mencionas tu nombre de cualquier persona con quien esté en este momento sobre todo separa lo de mencionas el nombre de su amante si no lo sabes sólo di su amante que él sólo siente atracción y deseo por mí quiero amarrar el espíritu y cuerpo de menciona su nombre porque lo quiero amarrado y enamorado de mí mencionas tu nombre quiero que menciona su nombre que eres subordinado a mi amor quiero verlo muy enamorado de mí mencionas tu nombre deseándome como si yo fuese la última persona de la faz de la tierra quiero su corazón prendido a mí eternamente que en nombre de la gran reina Oshun bailarina de los cinco pañuelos florezca este sentimiento dentro del corazón de mencionas su nombre dejándole preso a mí veinticuatro horas por día oh mi preciosa Oshun con tu gran fuerza y poder has de traer a mencionas su nombre para mí pues yo mencionas tu nombre a él lo deseo lo quiero tener ya por tus poderes ocultos que mencionas su nombre comience a amarme solo a mí mencionas tu nombre a partir de este exacto instante y que piense solo en mí mencionas tu nombre como si yo fuese la única persona del universo que mencionas su nombre venga corriendo hacia mí lleno de esperanzas y deseo que mencionas su nombre no tenga sosiego hasta que venga a buscarme poderosísima bella Oshun yo te imploro para que me traigas a mencionas su nombre para que me adore y venga manso y como yo deseo yo te lo agradezco de todo corazón santísimo Oshun y prometo siempre llevar tu nombre conmigo oh poderosa reina bailarina de los cinco pañuelos quiero de vuelta a mi amado mencionas su nombre que tanto me entristece con su abandono y desprecio que mencionas su nombre olvide y deje de una vez y por todas todos los otros amores y a los que nos quieran apartar que mencionas su nombre se sienta desanimado y frío con otras personas que cualquier otra persona que esté con mencionas su nombre salga inmediatamente de su vida y que mencionas su nombre termine esa relación amorosa urgentemente que mencionas su nombre se sienta solo humillado y avergonzado que venga a mi y pida mi amor y mi perdón oh linda y poderosa oh shun que en este momento la persona que tanto amo menciona su nombre no quiera más estar con nadie más ni con sus amigos que se sienta en soledad pensando en mí y cómo y cómo va a ser para hacerme feliz necesito mi reina una señal una llamada telefónica cualquier contacto para yo saber si piensa en mí y que me quiere solo a mí que me saque de esa oscuridad que mencionas su nombre hable conmigo que sienta que me añora y echa de menos oh shun tú eres fuerte y poderosa trae sin demora a mencionas su nombre a mis pies para nunca más separarnos que deje todo y a todos y que solo piense en mí mencionas tu nombre linda poderosa oh shun bailarina de los cinco pañuelos con tu grandeza y fuerte poder quita todas las barreras que están impidiendo que menciona su nombre me ame de todo corazón y desee unirse solo solo a mí mencionas tu nombre quiero a mi amado amándome y admirándome siempre haz reina mía que mencionas su nombre no sienta amor por ninguna otra persona que sus deseos sean solo para mí mencionas tu nombre que sus pensamientos gentilezas gentilezas y bondades sean solo 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 para mí que mencionas su nombre me quiera mucho y de verdad hasta el punto de unirnos como pareja en matrimonio que sienta nostalgia por mi persona por mi persona y que sufra si está lejos de mí mencionas tu nombre y no aguante más quiero que mencionas su nombre me busque hoy ahora ya quiero oír su voz pidiendo verme deseando quedarse conmigo para siempre diciendo que me ama y que me quiere solo a mí y pidiéndome casarse conmigo a corto plazo gracias por escuchar mis súplicas gracias por el favor que sé me concederás gracias 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 Oshun bella entre las bellas gracias Oshun bailarina de los cinco pañuelos así sea realiza esta oración durante siete días seguidos encendiendo una vera blanca y déjala hasta que se consuma de preferencia puedes iniciarla un viernes por la noche recuerda darle like al video suscribirte y pasarte por el canal para más oraciones muchas gracias por tu visita gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video